Hola amigos, buenas tardes. Recordaréis que en el vídeo anterior hablamos del concepto del apoyo del diafragma, pero lo hicimos con más profundidad que en ocasiones anteriores. En esta ocasión vamos también a hablar con más profundidad de la emisión y de sus consecuencias en el arte del canto. La emisión, como todos sabéis, hemos hablado ya en vídeos anteriores respecto a ella, pero hoy lo vamos a profundizar un poco más para ver si vamos entendiendo y ensamblando bien este concepto. La emisión en la voz es, digamos, uno de los caballos de batalla de todos los profesionales de la voz, tanto como los que ejercen el arte del canto, como los oradores o gente que utiliza mucho su voz o hace de ella su trabajo. Es pues un punto que hay que tener mucho cuidado con él porque digamos que es el punto de la emisión, el punto donde se produce la voz y hay que tener sumo cuidado con él porque de ello depende nuestra salud vocal. Vamos a ver si lo ensamblamos de forma que vosotros lo entendáis. Para llevar a buen puerto el concepto de la emisión tenemos que tener desde un principio muy claro dónde está el apoyo. Suponiendo que ya hemos practicado el apoyo del diafragma, entonces podemos pasar tranquilamente al concepto de la emisión. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Pues ya lo sabemos, ya hemos estudiado el concepto de respirar con el diafragma y con ello vamos a producir la voz al expulsar el aire. Muchos cantantes o muchos oradores, tanto sean de la cuerda que sean, pueden ser tenores, pueden ser barítonos, pueden ser bajos, acordaros de sus equivalentes. Soprano, mezzo-soprano y contraalto. Para el caso es lo mismo las voces femeninas. Unos tienen la voz digamos más fácil y otros la tienen más dura. Es decir, tienen una emisión más fácil de producir y otros no. Esto ya es por naturaleza, esto no se puede corregir, pero bueno, la base es para todos igual. Independientemente de cómo vayan a emitir su voz y en la facilidad que lo puedan hacer, el apoyo para todos va a ser igual. Y vamos a hacer una serie de ejercicios para que vosotros lo entendáis. En mi caso particular yo siempre he tenido una emisión relativamente fácil. No he tenido problema con la emisión, pero el apoyo, como os he dicho, siempre para todos igual. Vamos por ejemplo a practicar con una O, con una A o con una E. Cuando vamos a practicar la emisión, hay muchos profesionales que incluso dejan salir un poquitín de aire y luego emiten el sonido. Es decir, sería esto. En mi caso la emisión tiene que ser instantánea, clara y al ejecutarla siempre, digamos, de forma precisa. Nunca debe haber dudas. Tiene que salir fácil, espontánea, sin ninguna clase de agarrotamiento. ¿Cómo se consigue esto? Se consigue, como he dicho, desde un principio llenando bien el diafragma y no aflojando ya el músculo diafragmático, tanto para el que va a orar o hablar, como para el que va a cantar. Tiene que calcular la emisión a la frase en concreto que va a emitir. Por ejemplo, podemos hacer un ejercicio con las vocales y que salga franca y noble. En este caso. ¿Cómo lo conseguiremos? Muy fácil. Una vez emitimos el sonido, aunque no vamos a hablar del concepto de la resonancia para no liarnos y centrarnos sobre todo en la emisión, la voz se tiene que soltar. Para que la voz pase a sus cavidades de resonancia. Pero bueno, una cosa muy importante es estar completamente relajados, pensar que nadie nos va a juzgar porque ocurre eso. Muchas veces psicológicamente nos bloqueamos porque alguien nos va a escuchar, porque, en fin, por una serie de factores más pronto psicológicos que físicos. Y os va a sorprender a medida que estudiéis canto, como estos miedos, estos temores, los vais, digamos, venciendo porque no tienen ninguna importancia. Nuestro psiquismo va a jugar mucho en nuestra forma de emitir. Además, os sorprendería saber incluso que hay afonías de origen psíquico, que no tienen nada que ver con el físico, es decir, por una irritación de garganta. ¿Por qué? Pues porque el mismo cantante, el mismo orador, se bloquea el mismo sin darse cuenta de forma subconsciente porque va a recitar o porque va a cantar hacia el público. Una vez se le llama la recita, que siempre lo he dicho yo, ese miedo, ese agarrotamiento hay que vencerlo a toda costa. ¿Y cómo se vence? Pues con una técnica vocal sólida, una técnica vocal que nos va a asegurar que ese miedo lo vamos a vencer. Un miedo, desde luego lógico, porque hay un público que nos va a escuchar, incluso los grandes profesionales, incluso la gente que tiene dominio con la voz. En este caso yo, tengo miedo cuando salgo al público. Incluso ahora que estoy dando una clase vocal y estoy en mi casa tan tranquilo, no es que tenga miedo, pero psicológicamente sé que estoy hablando con vosotros y de una forma u otra me tiene que salir bien la cosa. ¿Y de qué forma se consigue, digamos, vencer este miedo y la emisión llevarla a buen puerto? Os digo lo del miedo porque sé que va a jugar mucho este factor, este concepto a la hora de que tengáis que emitir. A muchos les dices, hazme una escala y en sí ya empiezan. ¿Por qué hace eso la gente enseguida? Pues lo hace porque psicológicamente piensa que no está bien de voz. Cuando es todo lo contrario, la voz hay que sacar instantáneamente. Si es cierto que se nos hacen fremas, que se nos hace saliva, vale, pues para eso se vocaliza un poquito, pero hay que perder ese miedo que nunca, bueno, algunas veces sí puede tener que ver con la garganta, porque claro, esto es de carne y hueso, pero muchas veces es el factor psicológico el que va a jugarnos malas pasadas. Vuelvo y insisto, sobre todo para los que empezáis con la emisión y fijaros que en este vídeo estoy hablando con un poco más de profundidad en ella. La emisión, como digo, tiene que ser franca, noble. A ver, hazme una escala. Siempre jugando con vuestra voz. Disfrutad con ella. Practicadlo. Y os daréis cuenta cuando no tengáis a nadie delante, que no hay motivo para tener ningún miedo, que la voz sí os puede fallar en determinados sitios, que es los que hay que estudiar y ver por qué está fallando. Pero os va a sorprender que muchas de las veces es más de origen psicológico que de origen físico. Y vuelvo al principio, si es verdad que somos personas, y sobre todo con el concepto de la emisión que tiene que salir a la primera, pero ¿qué ocurre? La voz va con nosotros, lo he dicho muchas veces. Si la voz va con nosotros, según este nuestro cuerpo, va a estar nuestra voz. Si nuestro cuerpo está relajado. Si nuestro cuerpo no tiene, digamos, ninguna preocupación. Porque he dicho muchas veces que de cara a la recita las preocupaciones que todos tenemos, y más hoy en día, son muy importantes. Hay que desterrarlas, sobre todo en el momento de la recita. Solo estar centrados en lo que vamos a hacer. De no hacerlo, nos puede la voz jugar alguna mala pasada. Incluso lo he dicho en algún vídeo, habéis visto, que si hemos tenido un susto, nos hemos quedado hasta sin voz. Fíjame, hasta qué punto puede llegar a trastornar el psiquismo la voz del individuo en cuestión. Pues como os he dicho, igual que practicáis cuando os miráis al espejo, digamos, el apoyo del diafragma, la visión de la voz y de lo mismo. Sin miedo, como he dicho siempre, franca, noble. Ir acostumbrándoos ya a mirarse al espejo, al igual que si no estuvieseis ya vosotros, al igual que si estuvieseis enfrente del público. Perdón. Sé que es muy teórico lo que estoy diciendo, pero una vez llevado a la práctica, veréis cómo se puede lograr. No tener miedo de nada. Os hacéis y queréis antes de salir a cantar vuestro traguito de agua, tragáis un poco de saliva, lo tenéis en cuenta y a cantar. Y miraros al espejo, sobre todo en estos ejercicios, para ver si vuestra voz, además lo vais a notar enseguida, sale instantánea y al principio empezáis un grave al agudo. La voz tiene que salir a la primera. Abrirlo todo. Se abre como si dijéramos como Madeleine Maison decía y lo decía muy bien. Cuando cantamos todo se abre. Imaginaros una flor que se abre. Qué bonito, ¿verdad? Qué romántico. Pues a mí me da mucho resultado, que queréis que os diga. Por eso yo trato de transmitirlo a vosotros. Cantar es, igual que orar, ¿cómo os lo diría yo? No es tan complicado como nosotros creemos. ¿Qué ocurre? Que durante muchos años, y lo he dicho siempre, hemos hablado mal. Hemos tenido vicios de adicción que luego los vamos a trasladar al canto y nos van a hacer sufrir mucho. Es decir, son la bestia negra. ¿Qué hay que hacer para esto? Pues para esto hay que hacer consciente lo que nosotros hemos hecho inconsciente. Es decir, al principio de la vida todo es natural, pero a medida, como he dicho muchas veces, que vamos entrando en ella, nuestros vicios, sobre todo de adicción, de respiración, de apoyo, nos llevan, digamos, a un callejón, no sin salida, pero sí que hay que buscar su salida. A un callejón de vicios que los hemos adquirido durante muchos años. Y ahora, en un tiempo prudencial, cada uno lo adelanta antes o adelanta menos, pero hay que hacer consciente lo que nosotros antes teníamos como natural y lo hemos degenerado. ¿De qué manera? Pues estudiando el aparato vocal, en su parte física, en su parte psíquica, saber que va en compañía de nosotros, que no es tan complicado como parece, sí, necesita su estudio, por supuesto, porque, vuelvo al principio, no se trata de aprender, sino de volver a encontrar lo que nosotros hemos perdido por el camino. Y una vez esto ya está asimilado, digamos, de esta forma, y ensamblado, sin darnos cuenta, porque yo ahora estoy hablando con vosotros, y sin darme cuenta hablo con el diafragma. Yo ya no hablo con la garganta, ¿por qué? Porque no sé hacerlo ya de otra manera. Es que no hay otra, todo lo otro es malo, es al contrario. Y esto sirve también para los oradores y para los profesionales de la voz, porque es lo mismo, aunque ya lo he dicho muchas veces. El canto se tiene que ejercitar con dos octavas como mínimo. El habla no, la declamación, la oración no, pero bueno, sí dentro de una octava por lo menos, no hablad nunca en el mismo sitio de la voz. Yo, 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 buscar todo el registro de vuestras cuerdas vocales y sobre ellas modular y fluctuar el sonido. Cuando estamos cantando y muchos tienen miedo al agudo, igual, yo, 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 Todo se abre y pasa a la resonancia Que como he dicho, hablaremos en próximas clases No os olvidéis, perdón, del buen pronunciamiento de las vocales A, O, E, I, U Acordaros que os dije que tenéis que practicar mucho la E y la I Por ser vocales cerradas y que desplazan la voz hacia las resonancias faciales Es decir, hacia la máscara, lo que en canto se llama, he dicho muchas veces Y máscara porque se siente la voz aquí delante Y otro ejercicio que vais a hacer, que lo comenté en algún vídeo anterior Es poneros la mano en la cabeza y hacer esto Con la E y la consonante M Y veréis como vuestra voz resuena aquí delante Una vez habéis hecho, y notáis vuestra voz aquí delante Ahora hay que vocalizar ahí delante Es lo mismo Sin la E, perdón, sin la M Y veréis como vais encontrando vuestra voz, vuestras resonancias porque he dicho muchas veces que cada persona es un mundo y que cada voz es una historia y como a tal hay que tratar pues muy bien, antes de despedirme de vosotros quiero deciros que la próxima clase también la voy a dedicar a la emisión pero la voy a dedicar solo al habla, a la oración, a la declamación y os haré una serie de ejercicios con algunas frases para que entendáis cómo, sobre todo los actores y dos personas que me han escrito, en este caso una tal Verónica Marco, de aquí de Valencia hablándome de cómo se tienen que pronunciar las vocales porque se le fatiga mucho la voz y pues claro, se le fatiga, pues seguramente Verónica se te fatiga la voz porque no la impostas correctamente y no la metes en el sitio ya verás como cuando te explico los ejercicios seguramente que lo vas a entender, te lo prometo y luego con Mónica Isabel con la cual uno una gran amistad directora de la Coral Unia Amazonia en Colombia que aquí está un saludo Mónica a ti y a todos tus muchachos y espero en la próxima clase aclararte también lo que hemos hablado en algún correo la emisión de la voz que tenía cierta preocupación y al igual que a Verónica te digo aquí habláis en el mismo sitio de la cuerda vocal y eso es lo que trastorna vuestro aparato vocal ni más ni menos acordaros, tanto Verónica como Mónica que no hay que hablar siempre en el mismo sitio de la cuerda vocal sino flutuar la voz para que la voz pase por todo el registro muchas gracias a todos y a todas, claro y es un placer como siempre comunicarme con vosotros y tratar de transmitiros mis enseñanzas y digamos de una forma u otra lo que yo sé si lo entendéis y logro transmitirlo para mí será un placer muchas gracias y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!